Listo, bien puede dar. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y para todas. Para las personas de la administración, el gerente de Telemedellín, secretario de Comunicaciones, sus respectivos equipos y a mis colegas y a la gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube. Repito que hoy tendremos dos objetivos principales en este debate. El primero, denunciar la falta de garantías en todo el proceso de información democrática, que es una cosa que desnaturaliza el sentido de las funciones de un canal que debería ser público. Para esto recordaremos un poco como algunas de las reflexiones que hicimos hace unos meses en nuestro debate anterior sobre Telemedellín. Y lo segundo, denunciar la falta de independencia que tiene en este momento el canal. Entonces, partimos diciendo que el canal Telemedellín está en una crisis, una crisis como canal público. Yo entiendo perfectamente, y lo mencionaba Guillermo en su intervención ahorita como ciudadano, esto no es un asunto nuevo. El canal público Telemedellín ha sido muy utilizado por los gobiernos para visibilizar sus gestiones y para tratar de mejorar la imagen de los gobernantes de turno. Pero lo que está pasando en esta administración supera definitivamente todos los límites y yo creo que amerita una especial conversación. Y para esto quisiera empezar haciendo una corta reflexión y es por qué es importante la televisión pública. ¿Por qué necesitamos que haya una televisión pública fortalecida, robustecida, que efectivamente obedezca al carácter público y no oficialista en su sentido más estricto? Bueno, una televisión pública debería ser útil para la ciudadanía y debería ser plural. Y los principios básicos e irrenunciables deberían ser, en primer lugar, la preeminencia del interés público sobre el privado. Entender que se necesita prevalecer sobre los derechos de todas las personas y no solamente sobre los intereses de un proyecto político que está gobernando. Lo segundo, la independencia y esto implica que precisamente el poder de turno que está gobernando no debería ser quien maneje la agenda informativa de un canal público, sino que el canal público, por estar financiado con recursos públicos y por ser un canal que busca desinformar, debería mantener una independencia, debería mantener una distancia prudente de la administración. Lo tercero es la neutralidad y, por último, la garantía del acceso a los grupos sociales significativos, que todas las personas que pertenecen a la sociedad civil se sientan identificadas dentro del canal, dentro de los contenidos que tiene el canal público, que sin distingo de raza, de ideología, de creencia política o religiosa, tenga la posibilidad de sentirse representado en los contenidos del canal y que sienta que se le da acceso a que sus ideas sean tenidas en cuenta. Y bajo estos cuatro principios básicos y renunciables se podría garantizar, pues primero, satisfacer el derecho a la información de toda la ciudadanía, que es una cosa muy importante, y segundo, cumplir con su papel de servicio público. Recordemos que la televisión pública debería cumplir con un servicio público, que es el de informar a toda la ciudadanía y no el de tratar de decirle qué es lo que tiene que pensar. Entonces, es necesario que su dirección, gestión y edición estén despolitizadas. Esto no significa que no tenga un carácter político, es decir, todo es político, pero sí que no obedezca a los intereses de un proyecto político puntual y que la información se elabore siempre con unos criterios profesionales y con neutralidad. Esto, sin embargo, se pone en duda en el cumplimiento de todos estos principios de la televisión pública en Telemedellín y esto es precisamente lo que nos lleva a nosotros a traer hoy este debate de control político, a traer esta conversación necesaria, a traer este debate con profundo sentido crítico que tenemos hoy a colación. Hay unos hechos constitutivos de censura que nosotros quisiéramos revelar, que nosotros quisiéramos exponer, porque revelar no, porque ya, digamos, se han discutido previamente, pero que queremos dejar, digamos, sobre la mesa para tener insumos para la discusión y para la deliberación. En primer lugar, es importante resaltar que los ataques a la prensa libre, los intentos de censura, los actos constitutivos de censura por parte de Daniel Quintero no vienen solamente desde que él ejerce sus funciones como alcalde, sino desde antes, desde que era candidato. Recordemos que en el 2019, durante un debate dado en el marco de su campaña a la alcaldía, un periodista del canal Telemedellín fue intimidado por el entonces candidato Daniel Quintero, donde le preguntan sobre su relación con uno de los candidatos presidenciales. El alcalde Daniel Quintero en ese momento candidato le decía nunca se me va a olvidar su pregunta y yo voy a ser alcalde de Medellín con un tono desafiante, con un tono amenazante, que hizo que la FLIP tuviera que pronunciarse en ese momento en contra del entonces candidato Daniel Quintero. Pero ya estando, digamos, en las funciones de gobierno en esta administración, a inicios del 2020, la Agencia y Central de Medios de Telemedellín anunció un plan de salvamento para los medios comunitarios de la ciudad que no era otra cosa que contratos de pauta. El periodista Juan David Ortiz, que ha sido galardonado con el premio Simón Bolívar del periodismo, no precisamente por sus posturas o por sus trabajos periodísticos críticos a esta administración, sino a la administración anterior, a la de Federico Gutiérrez, hizo un cubrimiento muy importante de este caso en sus redes sociales en los que daba prueba de ello y en los que señalaba la preferencia por medios oficialistas. Es decir, la Agencia Central de Medios, y esto fue un debate o un programa que fue bastante impulsado también por el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, privilegiaban especialmente medios de comunicación que defendían las posturas de la Alcaldía Municipal, muchos medios de comunicación a los que se les daba más puntos si transmitían los Facebook Lives que enaltecían la imagen del alcalde y no buscaban entonces en ese orden de ideas informar a la ciudadanía o ayudar a fortalecer los canales comunitarios y los canales alternativos, sino que lo que estaban buscando era simplemente maximizar la imagen positiva del alcalde a través de pauta, tratando de meterles billetes en la boca a los medios comunitarios con recursos públicos. Tercero, u otro hecho constitutivo de censura, perfilamientos a contrarios ideológicos, opositores, personajes públicos, líderes sociales de derechos humanos y periodistas. En abril del 2020, nuevamente en el 2020, la agencia y central de medios de Telemedellín firmó un contrato con Selecta Consulting Group con el objeto de analizar el comportamiento de perfiles específicos en redes sociales y medir el impacto social y político de estos. Yo era uno de las cuentas que estaba en el contrato de Selecta Consulting Group para ser especialmente seguido, vigilado, para ser perfilado, para revisar por qué mis opiniones eran las que eran y las que estábamos manifestando, pero también muchos otros ciudadanos y ciudadanas estaban siendo perfilados bajo un contrato hecho con recursos públicos, dicho sea de paso. Es decir, con plata pública, se paga con recursos públicos a una empresa para que siga y analice las opiniones de unas personas que somos críticas a la administración municipal, lo cual pues sin ningún lugar a dudas también es bastante repudiable, bastante cuestionable y no lo cuestiono yo, no lo cuestionan personas que somos críticas a la administración desde el ejercicio político, sino también periodistas y personas independientes que no están metidas en la discusión del día a día y de los escándalos de esta administración, sino que están haciendo, pues digamos, su seguimiento a su trabajo. Lo cuarto, otro hecho constitutivo de censura que también me parece muy delicado y que ha pasado inadvertido, que ha pasado, pues digamos que se dejó pasar por alto, denuncias sobre las presiones de Quintero y del equipo gerencial de Telemedellín para evitar la publicación de unas denuncias sobre supuesto abuso sexual en Caracol Radio y en El Espectador. El alcalde y personas cercanas a él arremeten contra equipos periodísticos y en ese mismo sentido ofrecen pautas publicitarias a medios locales y nacionales para mejorar la imagen del alcalde o incluso salir con publicaciones que solo buscaban desviar el debate de lo que sucedía. Estaban tratando de utilizar recursos públicos justo cuando estaba saliendo un escándalo de presuntos abusos sexuales del alcalde Daniel Quintero a por lo menos dos mujeres distintas diciendo que entonces querían publicitar la imagen del alcalde como un buen padre, como un buen esposo, como un hombre honorable. Esto también bastante repudiable con recursos públicos en la mitad de un escándalo de abuso sexual utilizar los recursos públicos para esto. Pero al final, luego de tantas negaciones de la administración diciendo que no, que no estaban tratando de hacer hechos constitutivos de censura, el alcalde termina admitiendo que sí hicieron propuestas a estos medios de comunicación, le tocó al alcalde recular en una entrevista en vivo en la W Radio diciendo que efectivamente habían hecho una oferta de pauta a la W Radio para que publicara un public reportaje diciendo que el señor alcalde entonces era un excelente padre y que con esto lo que buscaban el cual trataron de tapar y del cual nunca se dieron mayores explicaciones. Nunca se dieron mayores explicaciones. Un quinto hecho constitutivo de censura, que es el más reciente, el 4 de octubre del 2021, sale a relucir por medio de las redes sociales una denuncia narrada por el señor Hernán Muñoz Álvarez, que era el director del sistema informativo en ese momento, donde señala al gerente del canal Deninson Mendoza Ramos de haberlo despedido de dicha entidad por no haber seguido la orden de orientar la información publicada en el medio de carácter público en favor de la Alcaldía de Medellín. Aquí pueden ver ustedes en la parte derecha de la pantalla una parte del hilo en Twitter publicado por el periodista Hernán Muñoz Álvarez, donde decía no era rumor, hoy me notificaron el despido en Telemedellín, hasta esta noche seré el director del sistema informativo, la temporal que me contrató llegó hasta mi oficina y me dijo que me fuera del canal después de la última emisión. Dice, entré ilusionado como director del sistema informativo, lanzamos una propuesta que apenas construíamos bajo el liderazgo de Joana Jaramillo, quien me permitió ejercer un periodismo serio y transparente para la gente, basado en el equilibrio y los principios de esta profesión. Sin embargo, un día después del despido de Joana Jaramillo, llegó Deninson Mendoza y en el comité de empalme el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde. Es decir, denuncia el entonces director del sistema informativo que el nuevo gerente llegó a utilizar un canal público, financiado con recursos públicos para enaltecer la imagen del alcalde, no para enaltecer la agenda de la ciudadanía, no para contar lo que está sucediendo en la ciudad, no para trabajar por el interés público, sino para velar por enaltecer un proyecto político con recursos públicos, valga aclararlo nuevamente. Esto fue además, digamos, corroborado por la anterior gerente del canal Joana Jaramillo, quien también se aseguró por medio de su cuenta de Twitter que había recibido presiones similares para acomodar la información del canal público a los intereses de la alcaldía de la capital antioqueña. Dice Joana Jaramillo, Deninson Mendoza sí dijo en el comité de empalme que todos tenían que entender que este es el canal de Daniel Quintero, no del alcalde, de Daniel Quintero. Fui testigo y otros ocho más. Todo el comité de gerencia no es descabellado, es verdad. Sí dijo también en esa reunión que los próximos informes especiales primero pasaban por su revisión. No es descabellado, es verdad. Esto, esto es un hecho constitutivo de censura. Aquí hay unas denuncias claras, concretas, del anterior director del sistema informativo Telemedellín, que no era un director de un sistema informativo fajardista o del GEA o del uribismo. No, 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 no. Era el director del sistema informativo de la segunda gerencia de Telemedellín de esta administración municipal, de esta alcaldía municipal, de la alcaldía del señor Daniel Quintero. Es decir, una persona que esta administración recibió en el canal Telemedellín, sale a decir esto, y la exgerente del canal, que nombró por libre nombramiento y remoción, el alcalde Daniel Quintero, dice que el actual gerente, que está sentado hoy aquí, frente a nosotros, dijo estas palabras en el comité de empalme. Esto es un hecho constitutivo de censura y merece todos los ojos y todos los reflectores. Y nosotros, como Consejo de Medellín, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Porque es que la prensa libre es un pilar constitutivo de una democracia. Nosotros hoy estamos acá sentados, compañera Dora, compañero Lucas Cañas, compañero Carvalho. Estamos hoy aquí sentados por el voto popular. Estamos hoy aquí sentados gracias a que la democracia existe en nuestra ciudad y en nuestro país. Y lo que están haciendo desde la administración municipal, con el canal Telemedellín, y lo que está haciendo el señor gerente de Ninson Mendoza es un hecho constitutivo de censura a un pilar de la democracia como lo es la prensa libre. Y merece todo nuestro reproche. Sexto. Posteriormente, ya con Deninson Mendoza como gerente en funciones del canal Telemedellín, se pronuncia la flip y pide al alcalde parar los ataques reiterados por parte de él y funcionarios de la alcaldía contra la libertad de prensa y en especial contra el periódico El Colombiano. Y alerta la flip sobre el intento por menoscabar la credibilidad del medio y la estigmatización a sus periodistas. Aquí vemos un tuit del secretario de Gobierno Esteban Quintero citando un tuit del señor Deninson Mendoza donde atacan a un medio de comunicación. Señor gerente de Telemedellín, su función no es atacar a otros medios de comunicación. Esa no es su labor, señor gerente de Telemedellín. Su labor es trabajar para que Telemedellín, desde el punto de vista administrativo, sea un canal que salga adelante. Pero también su tarea es trabajar para que al interior de ese canal se defienda la prensa libre. Usted no está pagado con recursos públicos como funcionario público, señor Deninson Mendoza, para atacar a otros medios de comunicación. No es para eso, para lo que la gente en Medellín le está pagando. A usted le están pagando es para otra cosa. A usted le están pagando es para hacer televisión pública. No oficialista, pública. Y además, como si fuera poco, el mismo canal Telemedellín publica una encuesta de Twitter sin ningún rigor técnico del señor secretario de gobierno diciendo cómo les parece el diario El Colombiano. Una encuesta en la que distintas personas han mostrado cómo utilizaron cuentas falsas para aumentar la votación diciendo que el periódico El Colombiano era un pasquín. Miren, yo no soy el principal seguidor del editorial de El Colombiano. El periódico El Colombiano tiene una línea editorial, pues digamos, conservadora. Y yo nunca he sido defensor de esas líneas programáticas o de esas líneas editoriales que defiende El Colombiano. Pero yo no puedo llegar a atacar al colombiano porque piense de esa manera, Luis Bernardo. Es que a los canales públicos, perdón, a los medios de comunicación, independientemente de su línea periodística, se les tiene que respetar. Se les tiene que respetar. Y que un funcionario público, como el secretario de gobierno, salga a hacer este tipo de cosas. Pero que además el canal público que pagamos con recursos públicos, compañero Babington, se preste para esta desfachatez. Hombre, esto es un atentado directo a la democracia. Esto es vergonzoso. Esto es absolutamente vergonzoso. No puede ser, no puede ser que con recursos públicos estemos pagando la estigmatización a medios de comunicación. ¿Y por qué atacan al colombiano? Pues porque ha sido un periódico crítico con esta administración. Hoy el periódico El Colombiano titula en su primera página Contraloría le pone lupa a la Alcaldía de Medellín. Yo no sé si el canal Telemedellín en su noticiero hoy o ayer o mañana va a informar sobre los hallazgos de la Contraloría, que está preocupada porque hay más de 3 mil millones de pesos pues embolatados de recursos públicos, de contratación de esta administración. Porque están entregando contratación de manera irregular a empresas tan cuestionadas como Colombia Avanza, que desde esta curula hemos denunciado. Es que aquí hemos demostrado cómo han utilizado los contratos de interventoría Babington para poner a exfuncionarios de Colombia Avanza a que hagan la interventoría de Colombia Avanza. Un absoluto descaro. Es que la veeduría Todos por Medellín ha demostrado cómo han inflado precios de la comida que se le entrega a los niños y a las niñas en Medellín. Entonces, porque el colombiano informa esto, hay que estigmatizarlo, señor gerente. Entonces, porque el colombiano es crítico con la administración municipal, tenemos que utilizar los recursos públicos de un canal público no oficialista, que debería ser público no oficialista, para estigmatizar a las personas que piensan distinto, para estigmatizar a los medios de comunicación que piensan distinto. Y ante esto, una gran pregunta. ¿Por qué hablamos de censura por parte del canal y de la administración municipal? Yo quiero que hagamos zoom a lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información y la libertad de prensa. Que, quiero volver a repetir, son fundamentales en un Estado democrático, Luis Bernardo, fundamentales. Que cada individuo, que cada persona, que cada ser humano, que cada institución, que cada medio de comunicación pueda informar, pueda opinar, pueda expresarse. Es un asunto básico, es un pilar fundamental para poder construir las democracias. Y eso está en este momento en jaque en nuestra ciudad. Eso está siendo atacado constantemente. Es decir, ir en contravía de este mandato que es legal, que es constitucional y que está en convenciones internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, es una afrenta directa contra la democracia. Una afrenta directa contra la democracia. Yo quiero repetirles, compañeros, Lucas, nosotros estamos aquí gracias al voto popular. Gracias a que hay una democracia que nos permitió expresar nuestras ideas en una campaña y que la ciudadanía nos haya elegido con su voto libre y autónomo para que hoy estemos acá representando sus intereses y siendo su voz en el debate en el Consejo de Medellín. Y atacar la libertad de expresión, atacar la prensa libre, es atacar la democracia que fue la misma que hoy nos tiene acá sentados. Ni más ni menos. Y entonces dice la Corte que cuando se cometen este tipo de actos cometidos por el actual alcalde de Medellín se constituye una censura previa. Dice textualmente la Corte Constitucional, cuando por medio del poder público se establecen medios o efectúan acciones para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, se produce una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta a una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. En tal hipótesis entonces se encuentran la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y en general todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado. Entonces, frente a todos estos hechos, frente a tantas irregularidades al interior de Telemedellín, frente a tantos ataques a la democracia, porque estos son ataques a la democracia, nosotros hemos presentado ya dos denuncias ante la Procuraduría. Dos. La primera contra un funcionario que habiendo estado en la Junta Directiva, un año después conduce un programa en el mismo canal, un toque de Romero, presuntamente violando el régimen de inhabilidades. El señor Diego Romero, que hoy es disque director ejecutivo de ProMedellín, que es pues un nuevo gremio superindependiente, que defiende, no sabemos todavía cuáles empresarios, y ahí está siendo investigado por la Procuraduría en este momento. Y lo segundo, la segunda queja disciplinaria que presentamos, contra el actual gerente de Telemedellín por violar los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de información y a la libertad de prensa. Hoy, un gran factor de riesgo de censura indirecta en este medio, esto se debe en parte a que Telemedellín es un canal que depende económicamente de la suscripción de contratos interadministrativos celebrados con la Alcaldía de Medellín, de manera que hay altas posibilidades de que se interfiera desde la administración en el contenido del programa y, como ya lo dije al principio de mi intervención, aunque si bien esto no es algo nuevo, sí ha habido una terrible agudización y un empeoramiento durante esta administración de este fenómeno. Es evidente, cuando uno se sienta a ver noticias Telemedellín, que el único interés que tiene ese informativo es el de enaltecer la imagen de la administración municipal. Eso es evidente, eso es evidente. Canal Telemedellín no habla de las denuncias y de las irregularidades en la contratación que hay al interior de la Alcaldía y que se denuncian. Canal Telemedellín y el noticiero Telemedellín no muestra las denuncias que existen y los audios que se han revelado, por ejemplo, esta última semana en el portal Vorágine, que demostrarían que hay precandidatos a la Cámara de Representantes que se están viendo beneficiados por esta administración con puestos para sacar adelante sus campañas. Canal Telemedellín no ha mostrado el deterioro de las zonas verdes. Canal Telemedellín no ha demostrado lo sucia que se encuentra la ciudad. Canal Telemedellín no habla de las crisis de los semáforos, de la crisis de movilidad, desafortunadamente. Solamente se dedica a cubrir los eventos públicos de la administración municipal y para Telemedellín esta ciudad va marchando sobre ruedas. Uno a uno. Pero entonces aquí sí lo vamos a decir. Hace unos días salió un informe de la Contraloría donde se presentó un hallazgo administrativo en el contrato del canal con la Secretaría de Comunicaciones, señor Secretario Aux, para la gestión de los recursos destinados a la ejecución del proyecto divulgación de las estrategias de comunicación por diferencias entre el valor de las facturas emitidas por los proveedores de los bienes y o servicios frente a los recibos a satisfacción emitidos para la supervisión y a los pagos efectuados en desarrollo del contrato. ¿Cómo les parece? Oigan, pues, ¿qué dice la Contraloría? Hallazgo 2. Secretaría de Comunicaciones. Corresponde a la observación 2 del informe preliminar diferencias entre el valor de las facturas emitidas por los proveedores de los bienes y o servicios frente a los recibos a satisfacción emitidos por la supervisión y a los pagos efectuados en desarrollo del contrato. El contrato interadministrativo de mandato sin representación número tal del 2020 celebrado entre el municipio de Medellín y la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín, Telemedellín, cuyo objeto es el desarrollo de estrategias de comunicación y planes de medios se suscribió inicialmente por valor de 2.950 millones de pesos y se adicionó por 1.475 millones de pesos suma equivalente al 50% para un total de 4.425 millones de pesos presentando la siguiente distribución de costos. Ya la Contraloría está empezando a hacer hallazgos administrativos sobre lo que está pasando con Telemedellín y con la Secretaría de Comunicaciones. Y si bien lo que corresponde ante un hallazgo administrativo es un plan de mejoras nosotros sí quisiéramos conocer señor gerente y señor secretario cuál es ese plan de mejoras que ustedes van a llevar a cabo para que este tipo de conductas no sigan ocurriendo al interior del canal. Porque es que usted también señor gerente y usted señor secretario son los encargados de que la contratación no sea irregular. No sea irregular. Es decir, una falla en el deber de supervisión del contrato que ha llevado a la sobre ejecución del mismo impresentable en épocas de austeridad impresentable en medio de una pandemia deficiencias en el control y seguimiento al contrato de mandato en relación con la ejecución de los recursos facturados por los proveedores subcontratados por la mandataria Telemedellín lo cual constituye un incumplimiento de los deberes de la supervisión que ha llevado a la sobre ejecución del mismo. Esto podría ser, entre otras cosas resultado de la inestabilidad no solo económica sino también gerencial aquí pusir estabilidad es inestabilidad Telemedellín en menos de dos años lleva tres gerentes tres gerentes, Luis Bernardo Telemedellín en menos de dos años tres gerentes la primera gerente hoy vicepresidente de comunicaciones de empresas públicas de Medellín venía de trabajar con el señor Luis Pérez ¿cómo le parece? yo sí creo que la ciudadanía tiene que prender todas las alarmas con lo que está pasando en Telemedellín todas es que Telemedellín es un canal público es que Telemedellín es financiado con la plata que la gente pague con sus impuestos ¿y cómo va a ser bien administrado un canal, Lucas? una entidad ¿cómo va a ser bien administrado una entidad que en dos años lleva tres gerencias? díganme cómo y que dicho sea de paso el nuevo gerente una persona con un perfil altamente político o sea, eso es como pues un hombre que viene en las elecciones pasadas de ser candidato pues como digamos un canal que debería estar dirigido por periodistas que debería ser independiente y autónomo pues liderado por un político tradicional yo sí creo que esto amerita todos los ojos de la ciudadanía añadido al anterior es posible evidenciar en la información suministrada que se ha dado prioridad en la emisión de contenido a programas que no han generado impactos reales en los televidentes prioridades que pueden tener como posibles beneficiarios les pido mis 10 minuticos más como primera bancada prioridades que pueden tener como posibles beneficiarios a personas con cercanía a la administración municipal como lo es el caso del señor que denunciamos Diego Romero actual director ejecutivo de ProMedellín pero que antes era pues digamos tiene fotos ha sido íntimo amigo desde hace muchísimos años con el alcalde fue miembro de junta directiva del canal TeleMedellín dirigió un canal de TeleMedellín siendo además de la misma junta directiva una cosa pues digamos de frente de frente incumpliendo así los principios rectores en razón de que no se prioriza el contenido multiplataforma de interés público garantizando el derecho de información educación y comunicación y en contravía de esto se han priorizado se han propiciado hechos de censura indirecta mire uno quisiera hoy que TeleMedellín que TeleMedellín estuviera construyendo contenidos para que la gente que ve el canal se informe sobre la crisis planetaria que estamos viviendo en plena COP26 hoy que el tema digamos es el cambio climático la destrucción de nuestros ecosistemas Medellín que es una ciudad biodiversa que tiene unos cerros tutelares que tiene unos retos de adaptación impresionantes al cambio climático que tiene asuntos que son retos tan grandes que ya pudimos ver este fin de semana una tristísima avenida torrencial en el barrio Santo Domingo que no es la primera que ocurre en esta administración ya lo vimos en el barrio del Pacífico ya vimos movimientos en masa en el barrio Laya ya vimos inundaciones por desbordamientos del río Medellín en el barrio del Sinaí ya hemos visto múltiples barrios de familias muy pobres de nuestra ciudad que se han visto gravemente afectadas por los fenómenos climatológicos y que debería estar haciendo hoy Telemedellín hombre diciéndole a la gente cómo actuar en esos casos hablándoles de la importancia de hacernos conscientes de que esta crisis planetaria nos corresponde a todos y todas uno que esperaría hoy de un canal público Dora que esté hablando del enfoque de género que esté hablando de las violencias contra la mujer que esté hablando que esté hablando de o sea de la manera en la que en la que se discrimina a las mujeres de por qué las mujeres hoy solamente son el 11% de los viajes en bicicleta de por qué se sienten inseguras andando en una bicicleta de estar tratando de mostrar cómo se deben construir las nuevas masculinidades en esta sociedad a eso debería estar dedicado un canal público a informar sobre la terrible situación de derechos humanos que se está presentando en las cárceles Luis Bernardo qué bueno un canal público dedicado a eso a hacer pedagogía a hablar de los asuntos globales no dedicado a buscar canales de chismes montando contenidos que no le aportan a esta sociedad un malestar que se vive en el país esto no es un asunto tampoco sólo de telemedellín la interferencia en los medios públicos por parte de los gobiernos se ha denunciado por años y no sólo en Medellín sino también en otras ciudades del país la constante duda de qué tan cooptados están siendo los canales públicos la saturación de programas informativos con carácter propagandístico pero disfrazados de periodísticos ponen entredicho el valor de la verdad esto no es una cosa que pasa sólo en Medellín y aquí tenemos que aprovechar este debate para ponerle la discusión y para ponerlo en la agenda de país qué deberían estar haciendo los medios públicos un ejemplo las presuntas presiones del gobernador del Quindío Roberto Jaramillo denunciadas ante instancias como la FLIP el director del sistema informativo Telecafé Juan Manuel Lennis denunció y lo hicieron renunciar en diciembre del 2018 cuando la gerencia de RCTV retiró la repetición de los puros criollos por la actitud crítica de su presentador Santiago Rivas el gobierno nacional también ha censurado la prensa y también ha utilizado los medios públicos para hacer politiquería y para censurar a los que son críticos del uribismo esto es una reflexión que tenemos que hacernos como país y como sociedad y el alcalde independiente y alternativo de Medellín se parece mucho a lo que dice no ser miren estos titulares alcalde de Medellín presionó a medios de comunicación para obstruir una publicación sobre violencia sexual FLIP pide a la alcaldía de Medellín parar ataques reiterados contra el colombiano FLIP califica como censura el despido de Hernán Muñoz de Telemedellín FLIP rechaza intimidación de candidato Daniel Quintero a periodista pero por el otro lado el expresidente Uribe Daniel Coronel político y contratista de Santos tiene pánico y con razón el gobierno Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión acusan a Uribe de censurar a la prensa el gobierno Uribe impone la censura durante las elecciones del 14 de marzo los medios colombianos se unen contra el ataque de Uribe a un periodista igualitos igualitos ahí están demostrando lo que son atacando los pilares de la democracia atacando la libre prensa atacando la libertad de expresión idénticos idénticos el doctor Álvaro Uribe Vélez y el alcalde Daniel Quintero Calle idénticos en la manera en la que tratan a la prensa idénticos en la manera en la que atacan la libertad de expresión idénticos en la manera en la que afrontan a la democracia son igualitos dos gotas de agua ahí están pintados algunas conclusiones estos hechos sin duda atentan entre otros en contra del derecho de acceso a la información derecho clave para la construcción y consolidación de la democracia y la construcción de la formación ciudadana sobre sus deberes y derechos Telemedellín va camino a la negación de la democracia la libertad de expresión por medio de canales de comunicación previene el abuso de poder y estimula la confrontación pacífica a las decisiones que tomen quienes sostentan como mandatarios promueve además la búsqueda de la verdad todo esto necesario en un estado democrático estamos ante un gobernante con tintes dictatoriales y es fundamental que los organismos de control y las organizaciones como la FLIP tomen medidas que protejan los derechos de los ciudadanos que los organismos de control tomen decisiones y que las organizaciones como la FLIP cierren fila en defensa de la democracia en defensa de la prensa libre y yo le agradezco al director de la FLIP que nos haya acompañado en este debate con sus valiosas reflexiones no falta que digan pues que es del GEA o que es Fájar Durivista porque es el único argumento pues nos hicieron llegar los anexos de la información el día martes un volumen muy alto de información señor gerente que con el tiempo en el que lo envían no es suficiente para analizarla eso también es una forma de censura indirecta gerente y no nos permite que se le haga la revisión juiciosa para el debate de control político efectivo pero vamos a revisar todos los anexos las toneladas de información que nos hicieron llegar para seguir demostrando todas las irregularidades que están ocurriendo en Telemedellín los comportamientos sistemáticos del alcalde de Medellín y de su gabinete entre comillas independiente son autoritarios y tienen prácticas viejas de politiqueros que han estado por años en el poder no aceptan la crítica no aceptan la confrontación respetuosa no respetan a la oposición menos a la prensa porque saben que sirven de contrapeso a los abusos de poder que cometen a diario y la única estrategia que les queda es desprestigiarlos Telemedellín no es un canal oficialista es un canal público y hay que respetarlo como tal financiado con recursos públicos y por lo tanto debe cumplir con su papel de servicio público en donde se brinden garantías democráticas y se cumpla el derecho a la información muchas gracias señor presidente gracias